8 de la mañana, 40 minutos, le doy la bienvenida a este espacio a David Gustavo Rodríguez Rosario, es el Secretario de Desarrollo Económico, nos visita esta mañana David, bienvenido. Muchas gracias Emanuel, buenos días a ustedes, al equipo de telereportaje de la BT y a la gente que nos escucha. Estás en un área fundamental del desarrollo económico de este estado, encargado de esa parte y bueno pues es fundamental platicar al respecto de cómo nos fue y qué viene. Creo que es importante que los ciudadanos conozcan los proyectos, lo que se está trabajando, porque bueno también eso es esperanza, eso también serían buenas noticias en un momento dado. Entonces, si te parece David, ¿por qué no empezamos platicando sobre el balance del 2013? ¿Cómo fue el 2013 en el área en que tú te encuentras en estos momentos? Pues fue un año difícil Emanuel, a la gente no le sorprenderá que yo les diga que al inicio del año pasado pues enfrentábamos como sociedad en Tabasco un panorama económico complejo. Veníamos de varios años de tasas de desempleo altas que alcanzó incluso en los últimos años hasta 8% o más. Traíamos indicadores de competitividad que nos ubicaban en los últimos lugares. En fin, el panorama era difícil, no abundo en ello porque estoy seguro que la gente así lo ha percibido. Un año 2013 que presentó muchos retos. ¿Qué hemos hecho frente a eso y cómo nos fue? Bueno, pues en primer lugar trabajar mucho a la mayor velocidad posible, poniendo orden desde el gobierno, la parte que nos corresponde, y comunicar con la mayor claridad posible a la gente lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Creamos un programa, por ejemplo, para apoyar a la inversión de micro, pequeñas y medianas empresas. Iniciamos trabajos para mejorar en materia de competitividad, y ahí me detengo un poquito para decir qué es esto. Por ejemplo, cuando una empresa quiere iniciar en Tabasco, cuando uno quiere iniciar un negocio, tiene uno que ir a distintas dependencias de gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal, a hacer trámites, y estos trámites desafortunadamente han sido muy caros, muy lentos y difíciles. Entonces, iniciamos un programa para mejorar eso, y que entonces sea más fácil abrir un negocio en Tabasco, que cueste menos, que sea más rápido. ¿En cuánto tiempo se puede abrir un negocio en Tabasco? Por ejemplo, en algunos casos de trámites puede tomar hasta 18 meses. Hablo de una licencia de construcción, por ejemplo. Mientras que en estados como Aguascalientes, que son los más avanzados del país, en promedio toma 90 días, es decir, aproximadamente 3 meses. ¿Y con este programa que ustedes implementaron, se redujo el tiempo? Con este programa se va a reducir el tiempo. Todavía estamos trabajando en ello, porque la primera etapa es de diagnóstico. Identificar muy bien cuántos trámites y servicios prestan o prestamos los gobiernos, porque aquí se trata de los tres órdenes de gobierno, insisto, federal, estatal y local, y cómo podemos mejorarlos. Les comunico que en los próximos días tendremos la visita de funcionarios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y del Banco Mundial, porque Tabasco será el primer estado de la nueva agenda de reforma en esta materia, con el que trabaja el Banco Mundial, para mejorar en este aspecto, el primer estado del país. ¿Por qué buscamos eso? Porque estamos en los últimos lugares. Entonces, eso nos obliga a un esfuerzo extraordinario para que podamos avanzar. ¿Es un tema de burocracia, David, lo que dificulta que una empresa aperture, digamos, en tiempos razonables? Es un tema de burocracia, sí, pero no sólo de la actitud de la gente que trabaja en el gobierno, sino, digamos, del diseño de los trámites. Hay trámites que están diseñados para realizarse en 10 pasos, y tal vez se puedan realizar en 2 o 3. Entonces, aunque el funcionario, aunque el burócrata, realice el trámite con la mayor velocidad, con buena actitud, aún así está diseñado para 10 pasos. Entonces, muy buena parte es cuestión de revisar cómo están hechos estos trámites y, pues, evitar pasos innecesarios, incluso evitar trámites innecesarios. En algunos casos se tendrá que eliminar trámites. Ya estamos concluyendo diagnósticos en algunos casos. La instrucción del gobernador, el licenciado Arturo Núñez, es que iniciemos con aquellos trámites que tienen mayor impacto económico. Por ejemplo, la licencia de construcción o la licencia de funcionamiento. Estamos trabajando ya en algunos municipios. Se están reactivando los programas para apertura rápida de empresas. Se llaman PROSARE. Ya tenemos un avance importante en 5 municipios. En fin, esa es parte de la tarea, lo que se hizo el año pasado. ¿Cuánto tiempo estiman que se reducirá, digamos, el periodo que te lleve a aperturar un negocio, cuando ya esté todo listo? Este año debe haber ya algunos resultados importantes en al menos estos 5 municipios en los que estamos trabajando y buscamos en varios de ellos una reducción de hasta 50% en el tiempo. Y hay que entender que este es un proceso gradual. Lo que buscamos, sin duda, buscamos colocar a Tabasco en esta materia en los primeros lugares en este periodo de 5 años. ¿Lo ideal es que se apertura un negocio en 90 días? Lo ideal es que en el caso de la licencia de construcción sea en 90 días. Aguascalientes lo ha logrado y una razón por la cual Tabasco no puede hacerlo. ¿En este año se tiene previsto entonces, para dejarlo muy claro al auditorio, que se empiece con este esquema? Así es. En el caso del municipio de Centro, por ejemplo, en licencia de construcción y licencia de funcionamiento, estamos trabajando muy bien, ahí por supuesto, en colaboración con el gobierno municipal, hay un diálogo permanente, como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y este año debe ver ya resultados concretos. Hay quienes dicen, David, que este 2013 fue un año perdido, que no se logró mucho, que no se vieron las acciones, que fue así como que muy complicado. En lo económico, Emanuel, es siempre difícil, porque, bueno, sabemos que hay mucha necesidad. Sin embargo, yo puedo decir que no es, obviamente, un año perdido. ¿Por qué? Y lo digo brevemente. Pusimos orden, no había orden. Establecimos una estrategia, una política pública en lo económico, eso no había. Y ya se lograron algunos resultados. Por ejemplo, a través de ese programa de estímulo a la inversión al que me referí antes, para micro, pequeñas y medianas empresas, ya estamos apoyando directamente a más de mil unidades económicas. Ese es un resultado muy concreto. En turismo, por ejemplo, hicimos un esfuerzo importante de poner orden, trabajamos de la mano con hoteleros, con dueños de agencias de viaje, con otros prestadores de servicios como restauranteros. Y ahí también, aprovechando en gran medida el dinamismo de la industria petrolera, se lograron resultados importantes. Seguramente ustedes han escuchado que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Villahermosa alcanzó por primera vez la cifra de un millón de pasajeros. Ha habido una tasa de ocupación hotelera récord en los últimos meses, con tasas de ocupación en varios puntos del año. De hecho, ayer me platicaba un hotelero que enero no fue mal mes y que febrero va bastante bien en comparación con otros años. Así es, y eso es parte de lo que hemos logrado juntos, Emanuel. Y me gusta decirlo así, porque ese es otro cambio importante. Lo que estamos haciendo no es nada más una tarea de gobierno o agenda del gobierno. No es la política del gobierno, sino del sector económico del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay acuerdo, hay consenso con la iniciativa privada, hay debate, pero nos ponemos de acuerdo y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo juntos. Yo digo, el mérito en lo económico siempre es de los empresarios, porque son ellos los que están haciendo el esfuerzo. Con los hoteleros ha sido un ejemplo claro, hemos logrado cosas importantes. ¿Hay rumbo, David? Totalmente hay rumbo. ¿Hacia dónde se va en el aspecto económico en el Estado? Vamos hacia unidades económicas, sobre todo las más pequeñas, que sean más competitivas, que sientan el ingreso, que puedan recibir gente, por ejemplo, en un pequeño comercio y tengan con eso ingreso, que genere más empleo. Vamos hacia mayor inversión. Sin duda hoy el panorama económico en Tabasco es atractivo para muchos inversionistas, no sólo locales, sino de otras partes del país, incluso del extranjero. En estos días, por ejemplo, se anunció la inversión de una empresa británica que se viene a Tabasco, atraída por la industria petrolera y otras bondades que tiene nuestra economía local. Sin embargo, el aspecto de seguridad es un tema que está en la mesa y que es prioridad para los empresarios. Tú me dices, es atractivo Tabasco, pero muchos lo ven como un estado muy complicado en el tema de seguridad. De hecho, entrevistaba al procurador el viernes y le hacía el planteamiento de que ya se escuchan de nueva cuenta empresarios locales decir, nos vamos de Tabasco o estamos pensando en esa alternativa por el tema de la inseguridad, de la extorsión, de los secuestros. ¿Cómo generar las condiciones? Dices tú, están las condiciones, pero si tenemos un problema de seguridad serio. Claro, yo creo que, Emanuel, ahí hay que ser muy precisos. Desde el gobierno, nuestra primera obligación es reconocer cuáles son los problemas y los retos. El de la inseguridad pública es uno de ellos. ¿Será el más importante? Es sin duda uno de los más importantes, pero se relaciona con otros. Por ejemplo, el de la actividad económica, el de la pobreza y la desigualdad que ha habido en nuestro estado en los últimos años. Si no trabajamos esto de manera integral, porque ninguno de estos problemas es aislado, sino que se relacionan entre sí, entonces no vamos a avanzar. En ese sentido, en particular en el tema de inseguridad que nos afecta a todos, estamos trabajando coordinadamente desde el gobierno, pero también con la iniciativa privada, por ejemplo. El sector empresarial tabasqueño ha propuesto medidas para mejorar en ese sentido. Yo tengo información que tanto el Procurador General de Justicia como el Secretario de Seguridad Pública han sostenido reuniones con ellos para escucharles, para mejorar lo que hacemos. Y en mi caso, como Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, pues también escucho y canalizo las propuestas, las preocupaciones de los empresarios y hago la parte que me toca. Por ejemplo, crear buenos ambientes de negocio. A pesar de la inseguridad, hay esfuerzos que uno puede emprender. Un ejemplo de ello es la iniciativa a la que me refería hace unos días, que está trabajando un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Se acercaron, me hablaron de una certificación que conduce el Instituto Karolinska, que es el que otorgó el premio Nobel, que consiste precisamente en trabajar juntos, sociedad civil, iniciativa privada, gobiernos, es decir, todos, para mejorar los ambientes. El fenómeno de la delincuencia, sin que sea mi área de especialidad, sabemos que se relaciona con cómo vive la gente, cómo crece un niño, cómo crece un joven. Si propiciamos buenos entornos para el crecimiento de las personas, especialmente niños y jóvenes, entonces también podemos esperar un efecto positivo de reducción en la delincuencia. De eso se trata, de que desde la posición que cada uno tiene, en mi caso como responsable de la política económica del Estado, hagamos el esfuerzo y reconozcamos que esos retos y esos problemas ahí están y son complejos. Sin embargo, de manera inmediata les pega directamente. Sí. Insisto, en primer lugar, por ejemplo, viene un inversionista a la secretaría y me pregunta el tema de la inseguridad. Digo abiertamente, una de las preguntas que hacen es sobre inseguridad. Tabasco, quinto lugar en secuestro, por ejemplo. Es una de las informaciones que das. Es una de las informaciones, porque además buena parte de esa información es pública. Pero también hay que interpretar esa información. No se trata nada más de darles un indicador o una cifra. Hay que decirles cuál es el perfil de la gente que está padeciendo de esos secuestros, en qué medida puede afectar su negocio y cuál es el compromiso del gobierno del Estado para, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, evitar que ellos tengan ese tipo de problemas. Pero aún así, hay que reconocer que hay empresarios de otras partes del país y de aquí mismo, de Tabasco, que cotidianamente están haciendo un esfuerzo y que siguen viniendo a Tabasco. Es decir, ni todo es problema, ni todo es malo, ni por supuesto todo es bueno. Lo que hay que hacer es interpretar bien lo que está pasando y trabajar, trabajar todos los días y muy fuerte. Bien, entonces, a pesar del problema de inseguridad, hay interés de empresarios por venir a invertir a Tabasco. Por supuesto, y eso no sólo porque lo digo yo, sino ahí están las pruebas. Esta semana, decía yo, la semana pasada, perdón, se anunció la inversión de esta empresa británica que viene a la industria petrolera. Se ha hablado también y ya está en marcha ese proyecto de una empresa muy importante en lo forestal, pero TIC que está invirtiendo en la zona de la Chontalpa en desarrollo forestal. Entonces, yo lo resumiría así. Aunque tenemos esos problemas, esos retos muy, muy importantes, como el de la inseguridad pública, como el de trámites burocráticos, como el de pobreza y desigualdad, también tenemos ventajas. Una ventaja es que estamos en una de las cuencas forestales más importantes del país, incluso a nivel continental, que es la cuenca del Golfo de México. Eso lo tiene Tabasco y nadie se lo va a quitar. Tenemos condiciones para el desarrollo forestal. Tenemos industria petrolera. ¿Por qué? Porque aquí está el mejor petróleo del país, un petróleo súper ligero, tanto en tierra como en agua somera, que alcanza más de 40 grados BPI, es decir, un petróleo muy bueno. Tenemos gas. Hace unos días estuvo aquí en Tabasco el director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica, el ingeniero Alejandro Martínez Ibaja. Y precisamente el tema ahí fue, Tabasco tiene gas natural y esto debe impulsar su industria. Otros estados en otras partes del país no tienen estas bondades. Sin embargo, transportan el gas y se benefician de este para su industria. Entonces, insisto, se trata de reconocer nuestras fortalezas, de aprovecharlas, de darle un mensaje muy claro al inversionista. En la Secretaría estamos haciendo en estos días un esfuerzo acelerando para invitar a más inversionistas a que vengan a Tabasco porque ya tenemos argumentos, porque tenemos una política muy clara y al mismo tiempo reconocer esos retos y problemas y trabajar en ellos. No sería ni honesto ni inteligente de nuestra parte negar que hay retos y problemas en Tabasco, pero si nos quedamos nada más ahí, entonces no podemos pensar en desarrollo. Bien, vamos a seguir platicando con David Gustavo Rodríguez Rosario después de la pausa.